Medellín, todos por la vida. Queremos que esta estrategia que se implementa a parte de la fecha tenga más eficacia en la investigación y la judicialización de los casos de homicidios que se están presentando en la ciudad a parte del 1 de enero de 2015 y queremos obviamente obtener unos resultados más prontos para evitar la impunidad frente a este tipo de delincuencia. Como decía, solo es un grupo de fiscales con el apoyo de Policía Judicial del CTI y de la SIGIN que van a tener obviamente todo el apoyo logístico de la Administración Municipal para que los resultados sean prontos y la ciudadanía obviamente tenga esos resultados de manera oportuna y se acabe un poco con el tema de la impunidad frente a este delito de homicidio en la ciudad. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida.